Saludos cordiales, bienvenidos al canal Prensa Basura, bienvenidos al blog postpartido donde voy a hablar sobre lo que ha sucedido en el partido de la Liga Santander 2022-23 entre el Real Madrid y el Celta de Vigo. Partido que se disputaba en el Santiago Bernabéu, un Santiago Bernabéu la verdad que da lástima ver cómo está el césped y no sé qué cojones está pasando esta temporada con el césped del Bernabéu. Que lo han replantado ya cuatro veces y esta vez ni siquiera había pasado ni dos o tres semanas de que lo replantaron la última vez y está hecho polvo la verdad, poniendo incluso en grave peligro el físico de los futbolistas. Hemos visto ahí tropiezos, resbalones, caídas, piernas clavadas, un jugador de Zeta lesionado, en fin, un peligro total y absoluto. Pero bueno, la cuestión es que el Madrid ha conseguido la victoria por dos tantos a cero y con estos tres puntos mete un poquito de presión a lo que sucede en el día de mañana. A pesar de que yo considero que la liga está finiquitada, pero bueno, mañana hay un Barça Atlético, puede pasar de todo. Va a salir beneficiado el Madrid, pase lo que pase, dentro de lo que cabe. En el caso de que el Barça pierda, pues se acerca al liderato. En el caso de que el Atlético pierda, pues el Atlético le deja de acechar un poquito. Y en caso de que empaten, pues el Madrid se acerca y se aleja. O sea que era importante ganar y se ha ganado. Bueno, como siempre, podéis apoyar a tope este vídeo pulsando el botón de like, totalmente gratis y dejando vuestras opiniones en la caja de comentarios. Bueno, el partido ha salido con estas alineaciones, señoras y señores, en los equipos. El Real Madrid salió con bastantes rotaciones, con Courtois en portería, en defensa Nacho lateral derecho, Milita o Gúdiga. Como centrales, Camavinga lateral izquierdo. En el centro de campo, Guelian Suamení con Valverde y Ceballos. De acompañantes y arriba, Marco Asensio por derecha, Vinicius por izquierda y Karim Benzema de delantero centro. Como veis, bastantes rotaciones en todas las líneas para intentar dar descanso porque el calendario está absolutamente apretadísimo. Por parte del Celta de Vigo, que hay que decir que es uno de los equipos que estaba más en forma del campeonato liguero junto al Atlético de Madrid. Ha salido con Iván Inbillar en portería, en defensa Kevin Mázquez lateral derecho. Como centrales, Renato Tapia y Unai Núñez. Como lateral izquierdo, Javi Galán. En el medio, Gabri Veiga y Fran Beltrán. Por bandas, Augusto Solari, Luka de la Torre y en punta, Yago Aspas y Seferovic. La verdad que el partido ha empezado con un Madrid bastante flojito. El Celta tampoco apretaba demasiado, como que ninguno de los dos equipos terminaba de coger el control. Pero bueno, con el paso de los minutos, el Madrid ha empezado a generar oportunidades. Pero con disparos bastante desviados, ¿no? Poco peligroso, la verdad, que no intimidaban a la portería del Celta de Vigo. Hasta que, señoras y señores, en el minuto 42 casi al borde del descanso. Donde el Madrid había tirado como 6 o 7 veces bastante desviado. Pues ha conseguido combinar el Madrid una gran jugada con un pase filtrado de Ceballos extraordinario al espacio para Vinicius Junior. Le ha metido una carrera excepcional. Ha levantado la cabeza. Le ha puesto el pase atrás a Asensio, que una vez más ha vuelto a facturar metiendo el 1-0 en el marcador. Bien Asensio, otra vez marcando goles para el Madrid. Bien Vinicius, bien Ceballos. Una jugada realmente extraordinaria que le ha puesto en ventaja al Madrid antes del descanso. La segunda parte, pues más o menos lo mismo. El Madrid controlando el partido. El Celta, la verdad, pues demasiado metido atrás. Le costaba salir. Ha intentado buscar algún contraataque por medio de Yago Aspas, que no le ha salido prácticamente casi nada. Y bueno, pues Militao, nada más comenzar el segundo tiempo, ¡pum! Testarazo brutal en un saque de esquina para meterle 2-0 y finiquetar el partido. Y la segunda parte, pues eso. El Celta de Vigo intentando buscar alguna transición con Yago Aspas fallando casi todo lo que tenía y mal, ¿no? No ha tenido mucha hechilla el partido, la verdad. Hemos visto un juego bastante brusco a nivel de que los controles escapaban, de que los balones botaban mal. Por culpa de Césped, parezco un poco Xavi Hernández quejándome del Césped, pero la verdad, pues da lástima ver el Césped del Bernabé Basí, ¿no? No sé qué está pasando. Dicen que puede ser por el tema del polvo de la obra, que perjudica al Césped. No sé, la verdad, la cuestión es que llevamos un montón de Césped diferentes esta temporada. El Madrid está dejándose una pasta increíble en este sentido. Y dura poco, la verdad. Dura poco en buenas condiciones. Y esperemos que los pongan bien, porque más que nada por la salud de los futbolistas, ¿no? Porque hemos visto que más de una vez los jugadores se han quedado con la pierna clavada, que hay riesgo, ¿no? De hecho, uno del Celta, repito, se ha lesionado. Así que nada, vamos a poner las notas del partido. Courtois, cuando ha aparecido, el partido ya estaba sentenciado, pero aún así ha salvado una muy clara de Yago Aspas. Le vamos a poner a Courtois un 8-5. Nacho yo creo que ha hecho un partido bastante cumplido. Le vamos a poner un 7. Militao ha metido un golazo. Ha hecho un partido súper sobrio defensivamente, a pesar de que ha tenido un error, pero luego se ha rehecho. Le vamos a poner a Militao un 9. Gúdiga también un partido muy serio, totalmente serio. Le vamos a poner a Gúdiga un 8. Camavinga para mí ha sido de los mejorcitos del Madrid junto a Vinicius. Ha hecho un partidazo brutal. Muchísima seguridad defensiva y además subiendo al ataque con peligro. Le vamos a poner a Camavinga un 9-5. Chamení yo creo que ha hecho un partido bastante sobrio, de menos a más. Le vamos a poner un 7-5 a Chamení. Valverde, bueno, normal, es un partido normal. Ha estado ahí... Bueno. Sin más, ¿no? Un partido normal, la verdad. Un 7 a Valverde. Un 7. Ceballos, sin embargo, me ha gustado más que los otros dos en el centro del campo. Ha sido el mejor del Madrid en el centro del campo. Le vamos a poner un 8-5 a Ceballos. En ataque Asensio ha metido el primer gol, que es importante siempre. Le vamos a poner un 8-5 a Asensio. Vinicius Jr., como siempre, rompiendo desde la banda, haciendo un gran partido. Le vamos a poner un 9. Karim Benzema, sin embargo, de lo más apagado del equipo. Bastante fallón. Cierto es los boquetes que había en el césped. Le ha costado, pero se le nota lento de movimientos. Le vamos a poner a Benzema un 4. Saliendo del banquillo, pues Lucas Vázquez, Modric y Rodrigo estaban ya con el partido muerto. Así que le vamos a meter un 5 a cada uno para cumplir, ¿no? Así que nada, señoras y señores. Espero que la gente esté apoyando a tope este vlog. No es demasiado largo. Feliz Navidad para todos, para todas y para todes. ¡A la Madrid!